Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores? Les comento que Clara Chiamarty se convirtió en una de las mujeres más comentadas en la prensa rosa debido a la relación sentimental que formalizó con Gerard Piqué. La joven se topó con el futbolista y decidió darse una oportunidad amorosa, dejando de lado los comentarios y las críticas de algunas personas. Cabe recordar que su noviazgo salió a la luz de una manera negativa, puesto que se rumoró que ella habría intervenido en la relación que el español tenía con la cantante colombiana Shakira. Por eso la barranquillera decidió lanzarte Felicito y en el video musical mostró cómo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Todo se desató por un tarro de mermelada. La catalana de 24 años llamó la atención de los curiosos una vez protagonizó distintos contenidos en los que se le pudo ver compartiendo con el deportista en eventos públicos. La española no logró escapar del foco mediático, por lo que poco a poco fue buscada por paparazzis y reporteros, quienes se interesaron en preguntarle por asuntos relacionados con Shakira. Aunque no se ha conocido una respuesta oficial sobre lo que piensa Chia, muchos se han puesto en la tarea de hacer algunas comparaciones entre las mujeres, pues en cada aparición que hace Piqué con su pareja dan de qué hablar. Uno de los looks de Clara que más llamó la atención en redes sociales fue la manera en que lucía su cabellera, puesto que optó por hacerle ondas y lucirla con bastante volumen, como suele verse Shakira en algunas publicaciones. En las últimas apariciones que ha hecho la cantante colombiana se le ha visto con gorras, que suelen ser parte de sus looks. Así lo dejó ver en la celebración de su cumpleaños y en otras fotografías en Miami, pues ahora Clara Chia también optó por empezar a incluir esta prenda en sus outfits y muchos aseguran que lo hace para molestar al artista. Otro look que ha tratado de imitar Clara Chia es el uso de gafas grandes con marcos de colores. En varias ocasiones se ha visto a la catalana con este accesorio. Como todos sabemos, la artista colombiana lleva gafas casi a todos los eventos a los que asiste. Y recientemente se filtró una fotografía de Clara Chia con el cabello encrespado. La joven se hizo risos, idénticos a los que lleva la artista barranquillera. Pero este nuevo look no le ha servido para nada, solo para hacer la burla nuevamente de los fans de Shakira, ya que el cabello se le ve horrible y muy mal cuidado. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!